Bueno, yo también os vengo a hablar aquí de algunas palabras que son comunes a todos como procesos, construcción colectiva, códigos abiertos y en este caso otra que no ha salido pues es artesanía o el concepto de artesano en todo caso, ahora comentaba, estamos haciendo otra plataforma parece que sí que estamos indexando, parece que estamos en realidad solamente construyendo plataformas yo os voy a hablar de las prácticas artísticas, básicamente de las prácticas artísticas contemporáneas desde el punto de vista de las prácticas artísticas contemporáneas creo que tienen unos grandes puntos en común yo creo que sí que hay un cambio importante que es que hay una tendencia a los términos de colaboración y quizá yo no llamaría tanto plataformas sino como que estamos activando sistemas y algunos de estos sistemas no sabemos muy bien cómo van a desencadenar estamos cartografiando, estamos generando unas estrategias, unos mecanismos, unas formas de actuar que incluyen cosas mucho más complejas yo creo que aquí en el fondo sí que hay un cambio distinto a pensar solamente en la producción de una obra en pensar en mecanismos mucho más incluso proyectuales yo creo que el sistema puede englobar otros elementos como mucho más complejos y que por tanto van a incidir en este espacio social desde el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas voy a hacer una primera introducción y quizá desde otro ámbito del que no muchos de vosotros estáis trabajando pero que sí que creo que es prácticamente paralelo está, coexiste o está determinado por un contexto social hostil yo creo que esto es común ¿qué es un contexto social hostil? ¿por qué? o sea, el arte o las prácticas artísticas es entendida como un producto de lujo cuando es el tema de arte pero podríamos decir que también está este concepto de exclusividad o este concepto a veces de pensar la sofisticación estamos viendo aquí muchos gráficos muchos ejemplos de cómo entender, cómo cartografiar pero hay un mecanismo estético sofisticado que seguramente no es común a la mayoría de personas que conviven en un espacio social y por tanto se dedican a otro lado por tanto la dificultad también de ser visualizado como servicio público es decir, si estamos ante un tipo de prácticas que no están en la trama de este concepto más de mercado o de este concepto de exclusividad podemos entender que puede haber otro concepto que puede ser, bueno, entenderlo como un servicio público y por tanto un servicio a la sociedad esto es, hay una gran dificultad en ser entendido desde distintos aspectos en este sentido falta también una cierta demanda es decir, quién demanda quién demanda que exista un cierto tipo de prácticas quién demanda que exista no hay una demanda explícita si nos referimos a un concepto más comercial de oferta-demanda por tanto no hay una explicitación por tanto no habría una necesidad de que existan ciertas cosas otro contexto social hostil es el hecho de no tener una presencia directamente vinculada a la educación esto hace que proyectos a más largo plazo podamos de alguna forma plantear que pueda haber un cambio o una transformación y otro tema hostil es el poco conocimiento es caso de interés por parte básicamente de las personas que ejercen o que están en las gobernanzas o que están ejerciendo en el mundo por tanto las prácticas artísticas contemporáneas para luchar contra este ámbito de adversidad que ofrece los contextos sociales hostiles deben incorporar nuevas estrategias para aumentar su eficacia algunos ejemplos podría ser entender la práctica artística como producción cultural en el marco de la economía social por tanto pensar formas distintas y formas de redistribuir este capital social incorporar claramente otros públicos por tanto yo creo que esto es común lo que he ido sabiendo hasta ahora estamos con una necesidad de conectar con el ciudadano por tanto esta incorporación ya de o sea no solamente de públicos sino en el sentido de públicos participantes yo creo que aquí es otra forma de que la gente hay una necesidad de que se ponga en relación evidentemente amplificar la presencia en educación esto es un trabajo complejo esto es otro campo que requeriría pues otra plataforma quizá para trabajar en ella pero bueno esto es un elemento o promover la presencia de personas vinculadas y esto creo que sí que es importante que es que una participación activa en la política de personas que estén vinculadas a la cultura que esto creo que hay una gran escasez y por tanto estamos sufriendo ciertas carencias por tanto el ámbito del arte genera a menudo estos espacios de tensión, conflicto y situaciones digamos que esta dislexia que plantea en muchos casos las prácticas artísticas que es como una necesidad de legitimar de tener un fuerte componente crítico y a veces de negociar con esta vertiente de espectacularidad quería por ejemplo traer esta esto es un caso muy concreto de dos artistas que estaban investigando sobre un proyecto que básicamente investigaba sobre meteoritos a partir de meteoritos caídos en una zona que se llama el campo del cielo en el Chaco, en Argentina entonces yo hicieron una labor que era básicamente como de indexar y de dar una cierta trama construir un archivo en base a esta experiencia y hay un momento que este trabajo que en principio tenía esta sutileza esta parte como vinculada a la investigación es invitada a participar en Documenta de Cáser en esta reciente edición en este caso llevada a un espectáculo digamos del arte el lugar donde se legítima básicamente el arte contemporáneo pero ellos en este momento entran en diálogo lo que podría ser la propia la propia digamos la dirección del evento o la comisaria de la directora de la reciente Documenta y se les plantea la posibilidad de trasladar un meteorito real a Cáser con esto empiezan a generar una serie de conversaciones con el gobierno trasladar un meteorito no es posible porque hay una legislación que prohíbe trasladar este tipo de bueno en este caso de piedras protegidas o de elementos y en este caso lo que hacen es iniciar todo un proceso para cambiar esta legislación con el fin de que entienden que puede ser una forma de dar visibilidad a una zona con una cierta bueno con ciertas dificultades económicas como es la zona del Chaco en el norte de Argentina esto que en principio bueno pues entra en esta dinámica del espectáculo que comentaba claro genera y sin preverlo una reacción del gobierno local de las personas que viven en el lugar sobre todo pues colectivos nativos de la zona que empiezan a movilizarse porque no han sido consultadas y por tanto bueno no son consultadas que se realmente consideran que este espectáculo no es un espectáculo que necesite realizarse por tanto tenemos este caso como sin quererlo el arte provoca esta acción o esta movilización bueno este es otro de los meteoritos que podría ser el mar que se estaba pidiendo porque entre otras cosas era el segundo más grande de los meteoritos que hay en el mundo que se quería movilizar este es un parecido pero vemos que también que este tipo de movilizaciones o este tipo de elementos de traslados han sido en otros momentos como fue en este caso cuando se trajo a España para poder hacer o construir con ellos pues armamento en fin hay todo un elemento de movilidad del tenemos pues que lo que podría ser la bueno una documenta que acaba siendo un lugar de legítima y también es este lugar de espectáculo y que por tanto de alguna forma juega con esta controversia que tiene el arte o que bueno esta idea de señalar en muchos casos o de demostrar ciertos conflictos digamos que este conflicto existente en la sociedad se combate desde el activismo social y el arte político que en su momento ha participado de esta forma de crítica de señalar se está desplazando hacia este activismo social un activismo social que como hemos visto la gente la ciudadanía se autoorganiza por tanto la ciudadanía genera sus propios sistemas de movilización antes veíamos como una persona como una persona empieza danzando y y y acaba siendo pues incorporada digamos que todas estas estrategias de donde la la fiesta y la revuelta que son las típicas acciones del espacio público están siendo como las grandes manifestaciones de movimientos demás entonces bueno como como incitar todo esto todo esto acaba siendo como atractivo por bueno por nosotros por gente que estamos trabajando desde el ámbito de la creación desde el ámbito del pensamiento sobre la ciudad sobre el espacio público sobre la creación colectiva sobre como compartir o como trascender estos espacios este ya es un proyecto que me da un poco de a poco este es un proyecto que que se impulso desde Identitat voy a ir entrando en algunas en algunos elementos que hemos ido produciendo Identitat es un proyecto que se desarrolla en distintos lugares pero luego os comentaré este se desarrolló en Manresa y es un proyecto de democracia en este caso lo que se hizo fue ocupar estos estos espacios publicitarios con unas frases escritas exclusivamente en árabe y que lo que hacían era hacer referencia a pensadores occidentales y por tanto frases que incitaban como una cierta pensadores básicamente de izquierda vinculados a movimientos revolucionarios y por tanto un tipo de frases que en muchos casos están prohibidas o que en el momento cuando se produjo estaban prohibidas sobre todo en países como Marruecos entonces bueno tenía esta doble componente de incitar de un lugar donde hay una inmigración super alta del 25% básicamente de Manresa donde de golpe genera una tensión fuerte un tipo de acción de este tipo rápidamente pues movilizaciones que intentan como rompieron varios de estos anuncios publicitarios con pancartas y lo que generó de una forma más fuerte fue los propios medios de comunicación que recogieron la noticia como una acción que había despertado pues un cierto malestar un malestar en la ciudadanía con llamadas continuas al ayuntamiento pensando que quizás esto era una forma que ahora estaban bueno en Cataluña sobre todo en algunas ciudades la publicidad institucional tiene que ser en catalán entonces de golpe aparece en árabe bueno todas estas tensiones que se preveían con el proyecto esto lo estuvimos trabajando el proyecto en principio era esta parte y en CITAT estamos interesados en de alguna forma no solamente promover proyectos desde el ámbito del arte sino promover proyectos que incidan en el contexto local pero que también encuentren formas en que este contexto local sea canalizado o incorporado antes hablábamos de participación la participación es clara es decir la participación hay el mecanismo de participación institucional que es el que puede fundamentarse básicamente en este tipo de encuestas o que queda claro en el momento que se moviliza un grupo de gente que puede recogerse en ciertos gráficos pero la participación real no se produce si la persona los colectivos que van a formar parte de este proceso no queda claro cuál es el intercambio que se produce si hay un intercambio hay un beneficio que se puede compartir tendrá sentido la participación si solamente es unidireccional no se produce esta participación este proyecto no buscaba la participación pero sí que desde la incitat como digamos como impulsores como constructores de este sistema como más complejo sí que nos interesaba que el propio proyecto pues tuviera una incidencia en este caso a partir de una asociación que trabaja sobre bueno que trabaja con colectivos de inmigrantes y sobre cuestiones más de integración social por eso se desarrolló un debate posterior un bueno de alguna forma un vídeo se hizo un vídeo para la televisión en el cual se debatía como todo este proyecto había desencadenado este cierto malestar en la propia población digamos que todo esto quisiera quisiera reforzar esto esto que al principio planteaba es decir si las prácticas este tipo de prácticas digamos artísticas creativas desde los distintos ámbitos que queráis iniciarlas que antes se planteaba como pregunta pero que una pregunta que yo creo que es básicamente como una bueno digamos como una toma de posición que es que estamos generando sistemas entonces estos sistemas más que obras o incluso proyectos concretos que requieren estos procesos colaborativos y participativos seguramente que esto está incipiente y está bueno todos los proyectos que están recogidos en este encuentro de alguna forma dan fe de esto o dan ejemplifican como esto se está desarrollando pero también creo que estamos en un momento incipiente en el que se generan ciertos ciertos vacíos ciertos vacíos o ciertas cuestiones por ejemplo es real esta colaboración que queremos plantear como esto se canaliza es decir como todos estos agentes capitalizan de alguna forma lo que estamos construyendo yo creo que hay ciertas cuestiones que están ahí latentes en este caso desde el proyecto que estamos trabajando bueno pues estamos de alguna forma experimentando con el lugar para transformar desde las prácticas artísticas pero también experimentar a partir de estas prácticas artísticas para poder incidir en una cierta transformación del propio lugar por tanto digamos esta reciprocidad de intereses está clara planteamos el proyecto de arte que se desarrolla simultáneamente en distintos lugares aportando mecanismos para la articulación de proyectos creativos en el ámbito del espacio público en relación con el contexto digamos que aquí es vital es decir el espacio público no solamente es el espacio físico es el espacio relacional es el espacio contextual espacio de la habitabilidad de la habitabilidad de los grupos de estos grupos que a la vez son forman parte de distintos otros subgrupos o con esta movilidad que nos caracteriza y que es evidente que tampoco es una cuestión que puede ser ni cartografiada de una forma sin tener en cuenta esta movilidad clara voy a mostrar algunos de los proyectos porque la verdad es que la media hora da poco este es un proyecto reciente que hemos dicho es un proyecto del colectivo de arquitectos Tradel 3 SK8 Masu es básicamente un proyecto que hemos promovido desde el ámbito que estamos trabajando uno de los ámbitos que estamos trabajando es la relación de creatividad y deporte e integración social digamos que esta relación con el espacio social a partir de la creatividad y el deporte en este caso esto es uno de los proyectos recientes que se promovía pues la la construcción de un skatepark a partir de una demanda ciudadana es decir de un grupo de jóvenes que desde hacía varias bastante tiempo estaban reclamando pues la construcción de un skatepark en este sentido el Estradel 3 lo que hizo fue canalizarlo y promoverlo y densitar lo que hace es en este caso habíamos una convocatoria abierta este fue uno de los proyectos que se escogió pero se escogió en el sentido también de que hay unos agentes hay una demanda clara hay una posibilidad de llevarse a cabo un proyecto que además canalizaba este aspecto participativo es un proyecto que incorporó elementos de autogestión incorporó los propios jóvenes y niños algunos de ellos en el propio proceso constructivo y que digamos que todo esto fue una forma una forma de materializar un proyecto que se aglutinó a partir de taller a partir de bueno de distintas fases y este es un poco el proyecto terminado digamos el proyecto terminado que ahora ya está pues utilizado este tipo de proyectos generan una es decir hay un elemento importante que nosotros nos hemos ido a encontrar es decir proyectos que digamos el papel en este caso de diversidad que quizá lo que configura es este sistema de trabajo por tanto hay una aportación de un mecanismo una 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 mediación la que posibilita luego estaría quien dirige el propio taller o quien aporta la idea de lo que se va a desarrollar es decir de como se concreta esto están otros agentes que van a participar es decir ya sea formalizando o formando parte de la propia dinámica del taller pero que en principio son de alguna forma coautores de todo este proceso entonces como esto se recoge como esto se traslada y como esto de alguna forma esta coparticipación o esta colaboración acaba siendo de alguna forma recogida y esto quizá es el punto más complejo y el que nos hemos ido encontrando de forma más contundente que se va repitiendo es decir muchas veces trabajas con un colectivo en una estructura compleja por tanto es una compleja una complejidad de autorías y de mentes pensantes no solamente ejecutantes y luego cada uno capitaliza en este caso el ayuntamiento para el ayuntamiento lo ha construido él para identidad nosotros promovimos la posibilidad de desarrollo para Estradel son ellos quienes tuvieron la idea y los chicos la habían reclamado desde hacía diez años algunos a distintas municipalidades bueno aquí se nos ocurrió básicamente poner los nombres de todas las personas que han participado la verdad es que también fue un acierto todos iban a mirar si estaban allá todos los chicos que habían estado construyendo querían ver si habían estado entonces bueno esto creo que es uno de los principales problemas estamos intentando colaborar estamos intentando generar dinámicas participativas pero luego todo esto es capitalizado o sea hay una imagen hay una hay personas antes ha salido no nosotros estamos indexando porque estamos aprendiendo y esto lo estamos aplicando en nuestros propios proyectos aquí hay claramente una apropiación de todos estos elementos que están en la ciudadanía y que por tanto a todos nos interesa aprender pero de qué manera todo esto se devuelve y yo creo que aquí sería un punto también avanzar al debate es decir de qué manera esto que nosotros podemos capitalizar y que tenemos las herramientas y que somos hábiles en ellas cómo esto se devuelve a la ciudadanía a los participantes o en qué medida estos beneficios son de alguna forma trasladados a los partícipes bueno voy a dejar aquí quizás también un poco para como muchos estés mezclados en este tipo de historias pues un poco para abrir el debate muchas gracias bueno turno de preguntas intervenciones nadie por ahí gente que está hibridando las prácticas artísticas con la arquitectura queréis comentar nada si hola buenos días quería preguntarte si en esta iniciativa de integrar prácticas artísticas en el paisaje en el paisaje indigno que más en el entorno urbano tenéis referencias respecto al landscape art que es un bueno una tendencia de las décadas de unos 70 80 y 90 en el que se planteaba más el arte integrado en el paisaje vamos a denominarlo de escala territorial ¿no? ¿cómo has dicho? si tenéis alguna vinculación en vuestra génesis o en vuestras referencias con el landscape para bueno a ver he explicado este proyecto que este proyecto es claramente constructivo nosotros en el momento que iniciamos esta identidad lleva como 13 años de sabiendo trabajos que son una población muy pequeña pero nació básicamente intentando trabajar con procesos inmateriales es decir en un momento en el que el espacio público era la plaza la calle la rotonda y lo que se estaba haciendo desde el ámbito del arte tenía que ver con una fisicidad o una materialización básicamente vinculada a la escultura cuando cuando entramos en procesos bueno en elementos que se trabaja vinculando con el contexto local con el con el espacio social por tanto surgía una necesidad también de bueno de elaborar procesos a largo plazo mucho más inmateriales y abandonando esta idea de construcción bueno he puesto este proyecto que es quizá de los recientes y es evidente que es un proyecto constructivo y es evidente que es un proyecto vinculado a la arquitectura también hemos hecho algunos de estos proyectos pero muy pocos la mayoría han sido mucho más procesuales y nos interesa básicamente la relación con el bueno las relaciones también o las acciones educativas que se desprenden en este tipo de procesos no solamente cuál es el producto final o el proyecto que se formaliza en la fase final sino cuáles son los distintos momentos y las distintas fases de relaciones que se producen con el contexto social por tanto con el lanar no tenemos prácticamente nada que ver de hecho no no es una o sea el lanar tuvo su momento tuvo sus sus prácticas pero este tipo de proyectos o por lo menos lo que perseguimos es más generar este elementos de sistema procesuales y no tanto formales y solamente en relación con el paisaje